¡Ey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, pero no deja de tocar ¡Otra! ¡Otra! Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, pero no dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito, ¡Ey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito, ¡Ey! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balas y andonos así Yo quiero ver Cintolele Niñacu, niñacu, shiki, shiki, muovete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, niñacu, balas y andonos así Yo quiero ver Cintolele Niñacu, niñacu, shiki, shiki, muovete Eye, ie, ie, ie Jintolele Niñacu, niñacu, shiki, shiki, muovete ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chindo, lele! ¡Puñete, puñete, sipe, sipe, muévete! ¡Ey! 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 They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom Yes, sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street When I start to dance everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom The señoritas they sing and they swing with their own barrel It's very nice, so full of fight And when they're dancing they bring a happy ring They've had a kettle singing a song all the day long So if you like that beat, take a lesson from Cuban Pete And I teach you to chick-chicky-boom, chick-chicky-boom, chick-chicky-boom He's a really modest guy, although he's the hottest guy Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche americana, ay qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un sencerrone con trago Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prano, mata moscas por el rango Tolón, 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 tolón El sol sale alegre sobre Tarrytown Un lugar lleno de felicidad Allí encontrarás un amigo singular JJ JJ, el avioncito Soy yo Nunca podrás ver a un chico tan feliz El cruzar el cielo lo hace sonreír Vamos a ver qué bueno es el JJ JJ Soy Pablo Soy Tyron Soy Unifua Soy Tasha Y yo Austin Y somos amigos tuyos Marchar de gas Todos unidos Marchar de gas Y nos encanta cantar Nos vamos a quedar En nuestro patio hay un mundo Por explorar Cosas increíbles podemos encontrar Y a diario salimos a jugar Amigos tuyos Marchar de gas Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas ¡Billeta! ¡Que ropa la piñata! ¡Yo! ¡Que la ropa Felipe! ¡Yo! ¡Que la ropa y Felipe! ¡Yo! ¡Que la ropa y Felipe! ¡Yo! 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 Como ya me hicitan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!